A pesar del Jueves Negro por el fallido operativo para aprender a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán en Culiacán, el ejército mexicano continúa asestando golpes al cartel de Sinaloa. Recientemente confiscó este laboratorio clandestino para la producción de droga sintética en una remota zona serrana de Sinaloa. Sí, se impacta en la delincuencia organizada, en su economía, en sus medios de producción. Un largo viaje por los sinuosos caminos montañosos y después a pie para llegar a este laboratorio en las inaccesibles entrañas del temerario cartel liderado por Ismael Elmayo Zambada. Localizamos por medio de reconocimientos aéreos con nuestras aeronaves, con nuestros drones. A lo largo del camino, la evidencia delata las actividades delictivas que aquí sucedían, basura y sobre todo un fuerte olor a químicos tóxicos y volátiles, que nos obligó a protegernos con trajes especiales. En esta área principalmente se llevan a cabo combinaciones de diversos químicos, como pueden ser nitrato de amonio, sosa cáustica, tolueno, alcohol, acetona. El personal militar estima que al menos 20 personas trabajaban aquí en la producción de metanfetaminas día y noche. El proceso químico que se llevaba a cabo en este laboratorio tomaba al menos unos 20 días en el que se producía como mínimo una tonelada de cristal. Pese al boom del fentanilo en Estados Unidos, la metanfetamina no ha perdido terreno en el negocio del narcotráfico. Una libra de esta droga sintética alcanza los 5 mil dólares en Estados Unidos. Bueno, el cártel de Sidenaloa produce, transporta y exporta esta droga a los Estados Unidos y pues es importante porque es su principal fuente de ingreso. Y es en estos reactores de manufactura artesanal con capacidad para hasta 40 galones donde se cocinaba la droga. Una vez que llega a una cierta temperatura, la mezcla de químicos da como resultado la metanfetamina líquida. Tras la destilación y filtración, el producto, un líquido color ámbar, es almacenado en bidones. El ejército resguarda durante semanas estos laboratorios para evitar que la delincuencia los desmantele. Nosotros los localizamos, los aseguramos y los ponemos a disposición de la fiscalía para que sea ella quien se encargue de su desactivación. Tan solo en Sinaloa, en lo que va del año, la Secretaría de la Defensa Nacional ha incautado 11 laboratorios de fentanilo y 72 de metanfetamina. En Cosa La México, Paulina Gómez-Bulchiner, Univisión. Gracias.